AJ Styles, porque el día del juicio, Edge y Damien Priest seguramente tendrán mensajes para él a regresar. Estamos en vivo, Monday Night Raw, cabalga. Vive la grandeza. Levanta un poco de infierno. Sé el mejor. Sigue tus sueños. Haz alarde de tu estilo. Da rienda suelta a tu bestia. Encuentra lo que te queda bien en www.shop.com Esta noche solamente, ahora 30% en órdenes y 25% en títulos de campeonato solo en WWE Shop. Bueno, en fin de momento, ella hace lo que sabe hacer cuando le conviene. Pero vamos a ver, hay que saber siempre lo que hay que hacer si eres AJ Styles, te enfrentas con Damien Priest y Edge. Por lo que respecta al reto de Edge para WrestleMania Backlash, yo acepto. Y segundo, él puede hablar del juicio ese de él para alguien que... No, 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 es tiempo de irte. Comenzaron simplemente a palpadear las luces y era la señal de que todo iba a cambiar para el fenomenal AJ Styles. El día del juicio, Edge y Damien Priest hacían acto de presencia para destrozarle ese brazo. ¡Véanlo! ¡Pobre hombro, Dios mío! ¡Se le hicieron papilla! Y todavía le quedaban energías para sonreír, como si fuera algo gracioso esto. Yo... ¡Lograron su cometido, papá! ¡Ellos son los que van a enjuiciar! Hay que repetir, miramos hacia abajo a todos, sentados desde nuestra montaña de la omnipotencia. Y si alguien se acerca, simplemente los pateamos en la cara para que vuelvan a caer a la base de la montaña. Gente como AJ Styles, o Finn Balor, esta noche Finn va a llegar a su fin, esa ejecución va a llegar a su fin, porque Damien va a lidiar con este asunto por resolver. Vamos, somos mejores que todos, pero no les hemos mostrado eso. Hemos permitido que cosas como demostrar que somos mejores, en la opinión de ustedes, nos dominen. Somos peor que los voluntarios estos de Tennessee. Vamos, la gente que simplemente se meten en sus cositas de porquería para complacer al alcalde del condado de Knox. Vamos, el universo de WWE es una sección tan interesante de la sociedad. Me dicen cosas como, Finn, ¿por qué ahora te van a extrajar? Y dices todas estas palabras tan difíciles y usas mucho el color púrpura. Vamos, eso es como una blasfemia contra el Undertaker. No les gusta cuando la verdad les golpea en sus feas carotas. Y esta es la verdad. Somos mejores que sus favoritos. Más que eso, coman eso, porque nosotros no somos simplemente unas patatas fritas que ustedes se comen, sino que nosotros somos algo que ustedes se tienen que tragar porque es algo que es verdad. Así es un hecho. Vamos, miren a AJ Styles esta semana. ¿Dónde va a estar? Va a usar la excusa de que tenía que ir a ser de jurado o algo. Miren, es lo que está en su casa reparándose ese hombro con el que nos metimos la semana pasada. El mismo hombro que se paré la primera vez que nos vimos cara a cara en la Batalla Real 2020. La noche en que comencé mi milagroso regreso. Vamos, es muy apropiado. Vamos, y te estoy mirando ahora directamente a ti, AJ. Buscando WrestleMania, pensando allí, tú no hiciste tu antebrazo fenomenal. Y si lo hubieses hecho, piensas que me hubieses vencido. Y piensas que si lo haces en WrestleMania Backlash me vas a vencer, pero no hay oportunidad. Porque decidimos la semana pasada que por qué tomarnos esa oportunidad. Yo no creo que tú puedas impactar con esa movida, el antebrazo fenomenal, si no tienes los dos brazos. Vamos, te estamos llevando a una situación que no puedes controlar. Estás por encima de tus cabales, por encima de lo que puedes. Vamos, abraza a tus hijos. Con el brazo bueno que te queda, ¿eh? Y quédate ahí. Y Finn, te vemos más tarde. Finn, tu culpa ha sido determinada. Ahora espera. El castigo, el día de juicio para ti, ha llegado.